hola cómo estás bueno pues en esta ocasión quiero enseñarte a hacer este bonito truco que es como dibujar en piedra en esta ocasión bueno pues te están mis escudos y estoy dándole esta terminación bueno pues te voy a enseñar cómo hacerlo paso a pasito espero no hacer esto muy largo y comenzamos para causarle para traer los materiales y nos vemos hola bueno sigues conmigo aquí bien vamos a empezar pues con este vídeo tutorial de lleno o que probablemente vamos a tener la imagen del escudo logo o lo que quieras labrar en piedra como le vas a hacer lo más común es archivo abrir y sacar tu imagen donde la tengas y aquí ya la tengo preparada de default cuando me termen muchas broncas apretando la tecla y nuestra clave no más la herramienta mover arrastro y lo traigo a mi lienzo y lo voy a minimizar este es el escudo de las comerciales ahora sí que de la provincia estado o departamento depende del país donde vivas donde yo nací por eso es el que estoy utilizando para hacer este vídeo tutorial aunque hay una vez dicho esto y antes de que me ponga sentimental vamos a seguir como la voy a hacer está un poquito chico control t y apriete en la tecla shift nos situamos sobre los nodos o estos puntitos que están en las orillas este escudo generalmente es un poquito más gordito así que lo voy a hacer más o menos así y le doy aquí a probar transformación aquí hay un defecto el escudo estará muy bonito lo que ustedes quieran pero tiene este cuadro blanco y eso significan programas como lo puedo eliminar hay muchos métodos pero en este caso el más rápido es irnos a varita mágica damos un clic damos tecla su primer y goodbye adiós damos control de para salir del efecto ese tintineante y una vez hecho esto vamos a cambiar el nombre de la capa para rato no andar con dificultades doble clic sobre el nombre y ponemos el nombre que ustedes quieren yo voy a poner es punto es porque nunca fuera y necesito hacer un pequeño relieve por ahí como lo voy a hacer doble clic afuera aquí bueno perdón un clic aquí afuera del nombre quise decir de esta parte de aquí y nos vamos a ir a buscar visual y relieve y dudamos y a tamaño no le mueva nada más que tamaño yo le voy a poner un 10 recuerde muy bien el número de tamaño que le pusieron porque lo van a usar más delante le ponen otros esto se puede descuadrar ok en mi caso tamaño es 10 de hoy un ok y vámonos por fuera ok que sigue así vamos a tener una dosa en especial o sea de cemento hoy más claro que se deje y si tenemos aquí sobre la herramienta mover arrastramos y aquí tenemos una losa de cemento donde la puedes conseguir métete al google o google y pon texturas de cemento texturas de marca porque hay una vez explicado esto vamos a control t para agrandar esta losa de cemento por encima por encima y no del odio sino al escudo me acuerde luego del lema se dio encima de por encima del odio bueno pues aquí es por encima del escudo y una vez hecho esto que queda más grande que el escudo una vez hecho esto le vamos a aplicar transformación y nos vamos si quieren cambiar el nombre vamos a poner el cemento ok nos vamos a volver a situar sobre la capa escudo y dando un clic está aquí sobre la miniatura con la tecla control oprimido damos un clic y va a pasar esto si se fijan este tintineo ok una vez hecho no esto perdón nosotros sobre la capa cemento no vamos a selección nos vamos a invertir y nos vamos a suprimir y adiós mamá carlota dios mi tierno hemos seguido toda la pedacera que estaba alrededor y sólo queda el escudo este redondeado pues ya es listo ok para salir de este tintineo control de y que lo que sigue vámonos otra vez damos un doble clic en esta parte de aquí nos vamos a avisar y relieve aceptamos transformación y se acuerda que les dije acuérdense bien del tamaño que van a poner ok yo me acuerdo que fue un 10 espero que tú te acuerdes el número si no te puedes cuadrar esto no le mueves más le das un ok y vámonos ok trucha aguas atención porque vamos a entrar al menos para mí lo que me ha causado más problema o lo que se me tomó sonredos vamos a pasar ahorita a los canales la verdad aquí si pongan mucha atención ok que vamos a hacer enseguida vamos a la capa de escudo vamos a un clic apretando la tecla control damos un clic sobre la miniatura y damos control c que significa copiar y enseguida nos vamos a canales y en esta parte que está aquí donde se utilizamos generalmente para crear una capa le damos un clic y vamos a crear esto se va a poner negro completamente y va a aparecer la leyenda alfa 1 ok nos vamos a situar ahí y control v de vaca y traemos este dibujo se va acá perdón se va a copiar así en tonos grises negros y blancos perfecto no es hecho esto nos situamos aquí sobre la miniatura del canal alfa 1 apretando la tecla tecla control damos varios clics unos cuatro está bien y una vez hecho esto con toda calma y tranquilidad nos volvemos a ir a las capas nos situamos en cemento o la capa que utilizamos como cemento y simplemente le damos control j y igual si se fijan ya se empiezan a anotar los relieves aún falta hacer unas cuantas cosas el truco en sí lo más difícil ya está hecho ya lo demás a partir de aquí ya todo es muy fácil como lo vamos a hacer con un clic y nos vamos de nuevo dice el relieve nos vamos a ir a sin ser blando y nos vamos aquí donde dice profundidad pues que tan profundo lo quieres eso ya depende de ti yo le voy a dar hasta al fondo hasta llegar al 1000 y el tamaño ahora sí como dice un comercial en méxico el tamaño se importa porque si te vas de más se puede deformar así que ve viendo el tamaño que más te guste yo lo voy a dejar aquí en 20 y en un 24 está bien en mi caso vamos a poner un poquito más 18 y la doy un ok y si se fijan ahora si esta cosa ya se notó mucho pero aún así lo podemos hacer que se note más como vamos a control jota vamos a quien la capa está vamos a ponerle relieve ok ahora vive le puse bueno relieve ustedes entienden yo pongo relieve ok control j contra j y si se fijan cada que lo hay un control j pues se va haciendo se van notando más ok hay que unir estas capas y claro la capa relieve o relieve como la vamos a hacer esto es la capa de mero arriba aprieta la tecla chip busca la capa cemento pero y luego apretamos control d y se unieron todas las capas abajo nos quedó este amigo no hay ningún problema la capa escudo la podemos eliminar porque esto es en realidad lo que nos interesa la capa ok una vez hecho esto ya este escudo ya está prácticamente elaborado ya no podemos ya aquí está hecho el trabajo al vídeo tutorial aquí con culo concluiría pero vamos a darle más este realce que se vea aún más bonito vamos a traer de nuevo la capa de cemento la arrastramos y otra vez por encima del escudo tan grande un poquito más grande que el escudo ok le vamos a probar transformación doble clic otra vez inicial y relieve y vamos a utilizar profundidad y también hacia arriba o abajo según como lo quieran yo lo voy a dejar así arriba estilo inglés de inglés exterior interior técnica redondeado dirección arriba en mi caso tamaño a eso los dejo a consideración suavizar si quien ponga la suavizar si no quiere no lo que hace suavizar es que hace como que se degrade pues no se llamarlo así ok profundidad también eso ya ese criterio que hay una necesidad solamos lo que lo situamos arrastramos la capa y la ponemos por debajo del escudo igual ya tenemos el escudo sobre una luz pero a lo mejor dice bueno yo veo como que se pierde quiero que tenga más realce ok control j sobre el perdón a regresarme sobre la capa de escudo me sitúo pero contra j y aquí donde es fusión de capas puedo buscar la que más no me guste ya depende tu gusto tu necesidad tú lo que tú deseas hacer yo simplemente te doy ideas y bueno aquí puedes bajar la opacidad puedes hacer mis cosas ok no es hecho esto voy a este ya único que me quedaría es como pintar el escudo bueno es muy fácil vamos a limitar eliminar esta capa vamos a dejar la capa de relieve o sea éste que usamos para hacerles ok damos un clic aquí en esta parte de la miniatura apretando la tecla tecla control creamos una nueva capa y nos vamos a escoger un color en este caso tenía este agarro la herramienta bota de pintura y trata sobre el escudo ya mirada y quisiste siempre dices no no lo he fregado voy a super poner super exponer superponer perdón y resulta esto me puedo bajar la opacidad y yo se la voy a dejar ahí para seguir el efecto a tintine antes no mando el control de iguales de esta manera espero no haya sido muy enredosa práctica y sencilla podrás hacer un dibujo en piedra como este el escudo de mi lugar natal bueno te la pases muchísimo muy padre nos vemos hasta la próxima y estoy en contacto adiós